Y le damos ahora la bienvenida a Verónica Ibáñez. Un aplauso para ella, es Product and Solution Director de Visa. Y nos va a contar de las tendencias y cómo crecen también de consumo en torno a la inteligencia artificial. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, justo. Espero que no estén cansados tanto rato sentados. Allá atrás hay gente de pie, hay asiento disponible a ambos costados por si quieren estar más cómodos. Hoy, como complemento a todas las conversaciones y charlas que ya han habido, yo quiero contribuir con la visión de Visa en la innovación y cómo estamos colaborando. La gran audiencia que ha habido hoy, la convocatoria, son un fiel reflejo del interés que hay por todos nosotros por saber más, conocer las oportunidades y también los desafíos. Varios han dicho que nosotros no traemos las respuestas, al contrario, traemos varias preguntas. Pero la idea es que vayamos sembrando esta información para que todos podamos ir buscando y contribuyendo desde nuestro punto de vista, desde nuestras perspectivas. La industria de los medios de pago es muy dinámica, todos la estamos viviendo, es muy fluida. Y ese cambio y esa fluidez viene por dos aspectos principales. El primero es el cambio cultural. En la presentación de recién hablaban de la adopción de las billeteras digitales, que hoy es muy bajita. Conversemos en un año más, a ver si nos invitan de nuevo y vemos esa adopción, que yo creo que va a ser bastante distinto a la actualidad. Pero el cambio cultural existe, las personas adaptan más tecnología y también tienen ganas de aprender. El segundo factor a este dinamismo es la tecnología que es habilitador de este cambio cultural. Cada vez hay más actores en el mundo de los medios de pago, hay más infraestructura, tenemos que conectarnos entre nosotros. Las big tech están generando soluciones de pago y existe el mundo de las fintech. Afuera hay varias, está Startup Connect, hay varias fintech distintas, cada vez con más industrias, más soluciones, con más inversión y qué bueno también con más ingreso. Dicho eso, yo hoy día quiero comentarles cuatro tendencias que estamos viendo en el mundo de los medios de pago. Finanzas embebidas o integradas, que sería la mejor traducción. El concepto de interoperabilidad. La identidad digital de las personas. Y en cuarto lugar, la inteligencia artificial generativa que ya ha estado presente en las charlas anteriores. Cuando hablamos de finanzas embebidas o integradas, estamos hablando de la integración de dos mundos. La integración de las plataformas no comerciales, perdón, de las plataformas no financieras con las plataformas financieras. Es esa integración. Y les quise aquí traer un ejemplo. Este es mi celular, son las pantallas de mi celular. Donde quiero mostrar la integración de dos mundos. El mundo de la música y el mundo de la venta de los tickets. Pero siempre en el mismo paraguas. Aquí, en la primera pantalla, estamos escuchando música, de donde se genera la música. Arriba están las lyrics de la canción. Y aquí abajo, un botoncito, no sé si alguien lo había visto alguna vez, dice Find Ticket. Y yo empiezo con ese journey para ver dónde hay conciertos de ese artista cerca de mí. En la segunda pantalla, me muestra todos los conciertos que hay disponibles. Y por supuesto, me sugiere el que está en Santiago, porque yo vivo en Santiago. Y ahí seguí mi journey de comprar tickets. Find tickets y me voy a la tiquetera. Y en esta tiquetera parto comprando mis tickets y elijo la ubicación como siempre. Pero nunca salí del ambiente. Ese es el concepto de finanzas integradas. Parto donde estoy comprando, donde estoy escuchando música, donde estoy interactuando con mis amigos, subiendo contenido. Y integradamente termino consumiendo un servicio o un producto. Aquí les quise traer algunos ejemplos innovadores, interesantes de este concepto. No puedo por el tiempo dar mucho detalle de todo. Pero quiero destacar Clarna. Clarna es una plataforma del concepto Buy Now, Pay Later. Compra ahora y paga después. Clarna nace en Suecia, está presente en varios países del mundo. Y está integrado con los procesos de pago. Por tanto, el cliente compra en línea o en una tienda física. Y Clarna le ofrece la opción de cuotas. Ustedes dirán, cuotas las conocemos hace tiempo. Bueno, no en todos los países existen las cuotas hace tiempo. Por lo tanto, es una buena fuente de acceso para muchos consumidores. El tercer punto, Accorns, está integrado con las tarjetas. Las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Accorns es una plataforma de inversión. Y que le da la posibilidad al consumidor de ahorrar el vuelto. Un cliente compra un café que le cuesta 3 dólares con 90. Accorns redondea a 4 dólares. Y esos 10 centavos se van a inversión. A un fondo de inversión previamente seleccionado por el consumidor. Lo que significa que en cada compra de esa persona va ahorrando el vuelto. Otro ejemplo de finanzas integradas. Y el tercero que les voy a mencionar es Tesla. Por supuesto, Tesla está integrado en muchas más opciones. Pero hoy quiero mostrarles la integración con el mundo de los seguros. Una persona compra un Tesla, empieza a manejar. Tesla, por supuesto, tiene todos esos datos. Y al poco tiempo le llega una cotización por un seguro de auto. En base a los datos reales de conducción de esa persona. Por lo tanto, puedo tener un riesgo bastante controlado. Sea cuánto maneja. Si es que en qué comunas anda. Todo tipo de datos. Por lo tanto, Tesla puede ofrecerle tarifas muy competitivas. De acuerdo a los hábitos de conducción. Esa es otra integración del mundo de los seguros con las finanzas. El segundo concepto es interoperabilidad. Por supuesto que no es nuevo para nada. Nosotros hace tiempo estamos trabajando en poder contribuir a este ecosistema interoperable. Porque hoy día los clientes pagan con lo que quieren. Y todos tienen que estar preparados para recibir todos esos pagos. Cuando nosotros decimos pagan con lo que quieren. Aquí puse seis ejemplos. Billeteras digitales. En agosto nosotros lanzamos Apple Pay en Chile. Que ha tenido muy buenos números de adopción. Lo que se suma a Google Pay y los relojes Garmin y Fitbit que existían ya hace un par de años. Banco Estado hace muy poquito lanzó su billetera digital propia, BPI. Por lo tanto, los 14 millones de chilenos que hoy tienen una cuenta root asociada a una tarjeta de débito Visa. Van a poder enrolar esa tarjeta. Por eso que digo que conversemos un año más a ver cómo va a estar la adopción de las billeteras digitales. También existe la opción de pagar con cripto. O también están las plataformas de Buy Now Pay Later. Como Klarna que conversamos recientemente. Los clientes pueden elegir pagar con millas o con los puntos que tengan de lealtad. Pueden pagar con activos digitales. Hay un ejemplo que nace en Argentina hace muy poco llamado Agro Token. Los agricultores están tokenizando sus granos, las toneladas de grano. Y con ese respaldo están pagando suministros y proveedores. Eso es lo que se llama pago con activos digitales. Y por supuesto también pueden pagar con biometría. Esas son las distintas opciones. Quise agregar esta lámina para reflejar un poco la interoperabilidad, este concepto de conexión. Y me quiero tomar 30 segundos para contarles qué es Visa. Visa es una empresa de tecnología. Somos una red de pagos. No una tarjeta de crédito. Somos una empresa de tecnología. Y es por esto que estamos habilitados para conectarnos con distintas plataformas de comercio. Con habilitadores de pago. Con distintas redes. Y formar este concepto de red de redes. Esa es la real interoperabilidad. Que todas las redes conversen para que el usuario, como dice arriba, tenga una experiencia ininterrumpida y totalmente fluida. Algunos números que reflejan esta interoperabilidad. Es que Visa está presente hoy en 200 países o territorios. Presente en más de 15.000 instituciones financieras. El año pasado vimos pasar por nuestra red 4,2 billones de credenciales. Los que generaron más de 270 billones de transacciones. Eso es un buen concepto ya de interoperabilidad. La tercera tendencia, identidades digitales. ¿Quiénes somos nosotros en el mundo digital? Hace un tiempo, no tanto. Estábamos pagando firmando voucher. Estábamos pagando mostrando nuestro carnet de identidad. Y años atrás, hasta con un librito. Hoy estamos pagando con huellas digitales. Estamos pagando con nuestro Face ID. Y estamos pagando con datos que quedan guardados en distintos dispositivos. Hay varios países que están bastante avanzados en este foco de la entidad digital. Y yo quise traerles dos ejemplos que me parecen muy destacables. El primero es India. India tiene un programa que se llama India Stack. Quizás algunos lo conocen porque es bien emblemático. Y a través de su sistema biométrico ADAAR, que es el sistema de autenticación, también tiene una capa de medios de pago. Tiene una capa de firma electrónica. Y tiene una capa de conoce a tu cliente. Con eso, han logrado que el 95% de los indios tenga una identificación digital. 95% en India es más de 1.300 millones de personas hoy tienen una identidad digital en India. Que pueden pagar en e-commerce, pueden firmar contratos, pueden hacer trámites. Todo con el respaldo y esta identificación única. El segundo ejemplo que les traigo es la Comisión Europea. Esto aún está en desarrollo, pero si ustedes ingresan a la página de la Comisión Europea, van a encontrar una sección que dice identidad digital para todos los europeos. Lo que están tratando de desarrollar es una identidad digital única que pueda guardarse en los dispositivos, en los celulares, en los tablets. Y esa identidad digital única, que para los europeos les importa mucho, quieren saber qué datos están guardando. Y también quieren saber para qué lo están utilizando. Por lo tanto, está cumpliendo también con la regulación que se está generando en esta región. Algunos datos de visa en la contribución de la identidad digital. El año pasado, verificamos 50 billones de direcciones para comprobar que la identidad de la persona era realmente la que corresponde. Y también procesamos 8 billones de transacciones de un protocolo que se llama 3DS para la autenticación del comercio en línea. Cuando queremos converger todo esto con la inteligencia artificial generativa, no voy a repetir conceptos que ya se dieron en las charlas pasadas, pero todos estamos trabajando en esto. Todos queremos usarla, sacar de partido y ser más eficientes y productivos. La inteligencia artificial es un tipo de la inteligencia artificial. Habemos varias industrias que llevamos trabajando inteligencia artificial de otros tipos hace tiempo. Y lo que quisiera yo destacar, que ya se está usando, ya ha tenido niveles de adopción impresionantes. En la charla de Microsoft hablaron del chat GPT con un poco más de detalle. Yo les quiero hoy día compartir los niveles de adopción que respalda un poco el cambio cultural que estábamos conversando. Chat GPT tomó dos meses en lograr los 100 millones de usuarios. Solo dos. Antes de eso estaba Instagram. Perdón, el segundo lugar fue TikTok, con nueve meses. Y en tercer lugar, Instagram, que logró los 100 millones de usuarios en más de dos años. De hecho, fueron 30 meses. ¿Qué nos deja esto en evidencia? Que las personas queremos adoptar tecnología, queremos ser productivos, queremos ser eficientes. Por lo tanto, estamos todos aprendiendo a sacar el mejor partido de la inteligencia artificial. Casos de uso hay bastantes. Yo no me quiero centrar en eso. Hay aplicaciones de texto, se pueden crear imágenes, ya se han mostrado aquí. Yo sí me quiero centrar en lo que nosotros estamos viendo en los comercios y en los procesos de pago, en cómo la inteligencia artificial generativa va a contribuir. Y hemos identificado cinco cosas. La primera, y muy bueno para el ecosistema, es que vamos a generar capas de seguridad adicionales en la prevención de fraude. En segundo lugar, se van a empezar a generar ofertas hiperpersonalizadas, pero en serio hiperpersonalizadas, no por clúster ni segmento, hiperpersonalizadas. En tercer lugar, estamos viendo la incorporación de chatbot, pero chatbot con inteligencia artificial generativa, no lo que nos ha tocado nosotros alguna vez lidiar, ¿cierto? Por lo tanto, el servicio al cliente con este tipo de tecnología va a ser muchísimo más eficiente que antes. En cuarto lugar, están mejorando las evaluaciones de riesgo crediticio con la inteligencia artificial generativa. Y en quinto lugar, y muy importante, es que nos va a generar o nos va a identificar las oportunidades de creación de nuevos productos y servicios. Porque va a estar mirando cuáles son las oportunidades y cuáles son las necesidades no cubiertas. Por supuesto, no todo es muy positivo en la inteligencia artificial generativa. No me voy a centrar en ciberseguridad, ya lo conversaron en Fortinet hace un rato atrás. Visa está muy presente en el mundo de la prevención de fraude. Siempre ponemos a disposición toda nuestra tecnología en tener la mejor relación entre la experiencia de usuario y la prevención de fraude. Pero hay que estar atento y hay que invertir. Y las industrias que tienen amenazas de este tipo tienen que estar conscientes y tienen que implementar estrategias de prevención de fraude y seguridad dinámicas y muy sobre la tecnología. En Visa, por ejemplo, para compartirles un número interesante, en los últimos cinco años hemos invertido 10 billones de dólares en tecnología. No me quiero quedar con esto, simplemente quiero mostrarles un ejemplo de lo que pasa realmente con la inteligencia artificial y estas cuatro tendencias que conversamos recientemente. ¿A quién no le ha pasado que se le viene el cumpleaños de su marido, su señora, no tiene tiempo y tiene que buscar en un buscador regalo para mi marido, regalo para mi mujer y le aparecen cosas que entre sí no tienen nada que ver. Y uno tiene que invertir varios minutos o varias horas en poder buscar, buscar. Y después de 150 búsquedas, dice, ah, quizás esto me da alguna idea para comprar, ¿cierto? Pero en realidad no es lo que necesitamos. No es lo que necesitamos. Y estas cuatro tendencias que estamos viendo recién, lo que va a pasar es que van a generar que nosotros estemos con asistentes virtuales todo el tiempo, vamos a hablar con un lenguaje común, natural y fluido y en tercer lugar vamos a partir con un borrador o una propuesta para todo. Siempre vamos a partir con asistente. ¿Y qué lo va a pasar en un corto tiempo? Mi asistente virtual me va a decir, el cumpleaños de tu marido es en tres semanas. ¿Qué vas a hacer con ese cumpleaños? Voy a empezar a conversar con mi asistente. Por favor, ayúdame con un regalo original. El año pasado me fue mal, necesito mejorar. A ver, ¿qué te puedo decir de mi marido? Mi marido le gusta el deporte aventura, con más riesgo del que quisiera. Le gusta la naturaleza, le gusta estar con su familia. Algunas de las marcas que usa son Birkenstock, North Face, sé que tiene herramientas maquita, por favor, ayúdame. Si le revisas el Instagram, mejor, por favor, ayúdame. El resultado de esa búsqueda es, aquí encontré 15 cosas que Marcelo necesita, pero aún no lo sabe. Probablemente no me genere las mismas marcas que yo le mencioné, pero hay estilos, hay uso, hay formas de vida. Y esas cuatro cosas probablemente van a ser mucho más hiper personalizadas de lo que yo necesito. Conclusión, nos quedamos con asistentes virtuales para todos. Nos quedamos con este lenguaje fluido, por favor, ayúdame, necesito una recomendación. Y tercero, vamos a partir con un borrador o con una propuesta para todos. Espero haya sido de utilidad, les agradezco mucho su tiempo y atención y que tengan una buena jornada. Gracias, Verónica. Escucharemos ahora la última charla de este segundo track.